Estimados amigos, bienvenidos al curso virtual que está dirigiendo la Dirección General de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente. Mi nombre es Edgardo Martans, soy biólogo, tengo maestría en gestión del medio ambiente y estudio especialización en manejo áreas naturales protegidas en Latinoamérica. En esta oportunidad nosotros vamos a conversar en esta temática sobre una experiencia piloto que tiene el Ministerio del Ambiente referido a la gestión participativa de los humedales RANSA en el país. Antes de todo, quisiera nosotros explicar, sobre todo para ponernos en contexto sobre lo que vamos a hablar, hay que definir algunos conceptos claves que me parece deberían de tenerlo en cuenta. Primero, el concepto de ecosistemas. Y cuando hablamos nosotros de ecosistemas, ya hemos decidido, como autoridad nacional ambiental, agarrar el concepto de ecosistemas que tiene el Convenio sobre Diversidad Biológica. Este concepto justamente se entiende básicamente como un complejo dinámico de comunidades vegetales y animales y microorganismos que en su conjunto conviven con su medio no viviente y todo como una unidad funcional. Esto es básicamente lo que la CDB señala como un concepto universal y que nosotros como país lo hemos optado. Cuando hablamos nosotros de ecosistemas, tenemos en el país ecosistemas a diferentes escalas. Ecosistemas a nivel nacional, luego tenemos un ecosistema a nivel regional y un ecosistema a nivel local. Todos estos espacios del territorio que funcionan como una unidad funcional, lo consideramos como ecosistemas a diferentes escalas. En cuanto a la definición de humedales, nosotros ya hemos trabajado una definición que se encuentra en la Estrategia Nacional de Humedales. Como vemos, la definición nosotros la hemos trabajado a partir de lo que señala la Convención Internacional para Humedales de Importancia Internacional, que es la Convención Ranser, básicamente. Esta definición está, digamos, referida básicamente a describir que humedal es aquel que de pronto tiene, digamos, una superficie de agua con un régimen hídrico natural y al mismo tiempo también artificial. Esta agua puede ser salobre, puede ser dulce, puede ser salada, pero que al mismo tiempo también cumple un papel fundamental y es el que proveen de servicios ambientales a las comunidades que se encuentran en su alrededor, o a las comunidades que se encuentran, digamos, vinculadas con él. Al mismo tiempo, en todo el territorio nacional, ya sea en costa, sierra o selva, tenemos una diversidad de humedales. Tenemos humedales costeros, podemos encontrar de pronto, quizás, pantanos, podemos encontrar humedales, como por ejemplo, estuarios, algunos oasis y también en la zona de la sierra podemos encontrar ya los bofedales, podemos encontrar también lagunas altoandinas, lagos y en la zona, digamos, de la Amazonía ya hay una diversidad de humedales que por su topografía, por su conformación, digamos, vegetal y todas estas interrelaciones que hay entre todos estos elementos bióticos y abióticos se conforman una serie de humedales muy particulares. Por ejemplo, podemos ver, digamos, los humedales en el caso de aguajales, por ejemplo, pantanos, también, tahuampas y así una serie de humedales que particularmente se encuentran en la Amazonía. La ley general del ambiente toca justamente y releva la importancia de los humedales y esto justamente lo toca en el artículo número 99 de la ley general del ambiente, en donde define, digamos, a los humedales como un ecosistema frágil y por lo cual los insta a que las diferentes, digamos, entidades del Estado tienen que tomar acciones para la protección, conservación y uso sostenible, sobre todo de estos ecosistemas tan importantes. Y, por supuesto, que el Ministerio del Ambiente, como ente, rector, justamente, de todo este, y responsable de, digamos, de gestionar estos ecosistemas importantes, también, digamos, tiene, están estipulados dentro de sus funciones el tomar una serie de acciones para poder gestionar adecuadamente este tipo, digamos, de ecosistemas. Y, desde luego, la Dirección General de la Universidad Biológica también hace suya, digamos, esta responsabilidad y es por eso que trabaja en la elaboración de planes, estrategias, instrumentos que están orientados justamente a poder manejar adecuadamente, de manera colaborativa, estos tipos, digamos, de ecosistemas como son los humedales. Entonces, estamos viendo una serie de, digamos, de consideraciones, de estrategias que, de pronto, el Estado está tomando. ¿Por qué? Porque hay una importancia de este tipo, digamos, de ecosistemas. Los humedales son muy importantes porque nos proveen una serie de servicios, digamos, ecosistémicos, de los cuales el hombre, obviamente, las hace uso. Pero, al mismo tiempo, hay que atender también de que, como importante que es, vamos a tener que tomar acciones para el cuidado, digamos, de estos espacios naturales. Control de inmunaciones es una tan solo de las tantas funciones que tienen justamente estos humedales, ¿no? Pero vamos a encontrar también que la recarga del acuífero es otra, digamos, propiedad de pronto, digamos, que estos humedales cumplen, ¿no? Para poder incorporar agua, recurso hídrico a nivel de subsuelo, ¿no? De otra manera, también podemos nosotros mencionar que estos humedales contribuyen justamente a poder evitar, por ejemplo, que el agua de subsuelo se desalinece, ¿no? Es por ello que nosotros debemos empezar a trabajar ya a través de las entidades, por ejemplo, como es, por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua, que nos apoya en esta gestión, ¿no? Desde su enfoque y de su competencia, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo, estos humedales también hemos encontrado que purifican, son otras de las funciones, digamos, ambientales que purifican el agua y esto lo podemos nosotros notar en aquellos, digamos, pequeños lagos, pequeñas lagunas, ¿no? En donde los microorganismos cumplen un factor primordial en la purificación del agua, ¿no? Hemos encontrado también de gestos humedales, hoy en día, se consideran como una gran reserva de carbono, cactan carbono, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Amazonía hay estudios que el IAC viene realizando, ¿no? Y en donde se puede comprobar que hay zonas, a través de estudios, que mencionan los expertos, hay hasta unos 18 o 20 metros, sobre todo, de profundidad, ¿no? En donde se pueden, digamos, encontrar carbono, ¿no? Entonces, pero hay una serie de presiones, justamente, que estos espacios naturales están teniendo, ¿no? Por ejemplo, digamos, hay una, este, en nuestro, digamos, escenario, podemos encontrar nosotros presión, digamos, por ejemplo, que existe sobre estos humedales de diferente manera, dependiendo, justamente, de la actividad del producto antrópico que pueda estar afectando, justamente, a estos, digamos, espacios naturales. Por ejemplo, la población es evidente, a nivel de todo, digamos, nuestro territorio, que la población está creciendo cada vez más y está ejerciendo presión sobre estos espacios naturales. Al mismo tiempo, el crecimiento económico, que está vinculado estrechamente, también, al crecimiento poblacional, ¿no? Cada vez se está ejerciendo más presión sobre estos recursos, digamos, naturales. Entonces, tenemos una gran gama de ecosistemas a nivel, digamos, nacional y una gran gama de humedales. Tanto hemos mencionado, costa, sierra y selva, ¿no? Entonces, hay estudios que han realizado, justamente, la Autoridad Nacional del Agua para poder determinar qué cantidad de humedales tenemos actualmente, ¿no? Los estudios más, digamos, actualizados que tenemos es realizados entre una asociación colaborativa, entre Minan y la ANA, en el 2012, ¿no? Y hemos, es el primer avance, por decir así, de lo que se tiene, digamos, de humedales a nivel nacional. La cantidad, de pronto, digamos, de humedales que se encuentran a nivel nacional actualmente, ¿no? En ese estudio es cerca de los, poco más de los 7 millones, digamos, de hectáreas. Sin embargo, y hay que mencionarlo, que un estudio realizado por el Instituto de Investigación de la Amazonía, pero en la LBIAP, señala que tan solo en la Amazonía hay 14 millones de hectáreas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un reto por realizar, por actualizar, de pronto, digamos, este estudio que se ha realizado, a fin de pronto de tener, así de cierta, a nivel nacional, el inventario nacional de humedales. Bien, hemos visto toda la cantidad de, este, la importancia de los humedales, ¿no? Los beneficios que nos brindan, hemos visto también una primera aproximación de los humedales a nivel nacional, ¿no? Y nos toca ahora ver qué es lo que estamos haciendo en relación, justamente, para, este, orientados a la conservación de estos espacios naturales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y aquí hay diferentes, digamos, escalas, escenarios. Hay una escala, por ejemplo, a nivel internacional. Entonces, es así que, a nivel internacional, en el año 1971, se reunieron cerca, más o menos, de 180 y tantos países, en donde conformaron, digamos, decidieron conformar una organización internacional, al cual denominaron Convención Ramsar, ¿no? En honor a una ciudad, justamente, que se ubica en Irán, ¿no? Entonces, aquí, en este espacio, todos estos países acordaron tomar acciones a nivel, digamos, a esa escala, y que los países partes de esta convención tomen, digamos, que, este, acciones también para la conservación de estos espacios naturales, ¿no? Entonces, hoy en día, existen 168, digamos, países partes de esta convención. Y esta convención tiene, justamente, aproximadamente, en estos momentos, cerca de los 206 millones de hectáreas de humedales a nivel mundial que se encuentran con esta, digamos, modalidad, de pronto, digamos, si se puede decir así, de gestión, ¿no? Que se refiere, digamos, a los sitios, digamos, Ramsar, ¿no? Entonces, ¿por qué la convención? Ya lo hemos mencionado, ¿no? Hay una serie de procesos, digamos, ecológicos y que son claves, justamente, para la diversidad biológica que albergan estos humedales y es por ello que la convención, interesado, justamente, en salvaguardar esta importancia, digamos, que tienen estos humedales, es que empezaron, digamos, a elaborar estrategias para la gestión que cada uno de los países partes debería de adoptar, ¿no? Entonces, la importancia de la convención es, primero, buscar que asegurar, digamos, la conservación de la biodiversidad que se encuentra en ellos y, segundo, darle el uso racional, justamente, de estos humedales. Entonces, ahí existe ya una convención, una misión también, pero la misión es, básicamente, ¿no? Que los países partes deban de tomar, digamos, acciones a diferentes escalas. Una es la local, otra es la regional, ¿no? Y otra es la nacional. Y nosotros, como país partes, somos, obviamente, responsables de ello, ¿no? Entonces, es por ello que, a partir ya de la creación del Ministerio del Ambiente, ¿no? Empezamos nosotros a trabajar, justamente, de manera ya más puntual en la gestión de estos humedales, ¿no? Como vemos, nosotros hemos empezado a trabajar ya desde 2008, del momento de la creación del Ministerio del Ambiente, ¿no? Y empezamos a trabajar una estrategia colaborativa con diferentes instituciones. Hemos tenido todo un proceso que nos ha llevado, digamos, a implementar modelos, a buscar, sobre todo, que diseñar modelos de gestión para estos sitios Ramsar, ¿no? Actualmente, en el Perú, tiene 13 sitios Ramsar, ¿no? De toda esta gama, digamos, de sitios Ramsar a nivel nacional, que se encuentran distribuidos en diferentes, digamos, tanto en costa, sierra y selva, ¿no? Hay sitios Ramsar que se encuentran dentro de las áreas naturales protegidas. A ellas hemos decidido, justamente, darle la encargatura, por decirlo de una manera, a los sitios Ramsar que se encuentran dentro de las áreas naturales protegidas, al Cernán. Y los que están fuera, estamos haciendo nosotros como autoridad administrativa Ramsar, ¿no? No estamos haciéndonos responsables, justamente, de la gestión de estos sitios Ramsar. Entonces, hemos distribuido de esa manera para poder buscar, digamos, que gestionar de manera ordenada estos 13 sitios Ramsar. La Convención Ramsar nos da responsabilidad en todos los humedales a nivel nacional, sean sitios Ramsar o no. O sea, la Convención, hay que aclarar eso, hay que señalarlo, ¿no? Y ponerlo en claro que el país, como parte de esta Convención, tiene responsabilidad sobre todos los humedales, digamos, a nivel nacional. Pero la Convención pone especial énfasis en los 13 sitios Ramsar que están, digamos, registrados ante la Convención. Y es por ello que el Perú tiene que dar cuenta de la manera de cómo se vienen gestionando, en especial, estos 13 sitios Ramsar. Entonces, actualmente, nosotros estamos como Ministerio del Ambiente y como Dirección General de Diversidad Biológica, estamos trabajando en una primera etapa, cuál es consolidar justamente la gestión de los sitios Ramsar que se encuentran fuera de las áreas naturales protegidas. Por ello que hemos empezado a trabajar en dos sitios Ramsar bajo unos modelos que hemos tenido que ir elaborando, pensando con los actores locales, ¿no? Tanto, digamos, a nivel, digamos, con los actores locales, regionales, y también con diferentes actores, ya sea ONGs, ya sea Sociedad Civil Organizada, de pronto también otros colaboradores que estén interesados, digamos, en ser parte de este modelo de gestión. Universidades también, de pronto, digamos, se han unido, ¿no?, en este proceso, digamos, de gestión que nosotros como Ministerio estamos impulsando. Y es aquí justamente en donde vamos a hablar de algunos modelos que nosotros hemos venido impulsando. De eso se trata justamente, básicamente, esta ponencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos trabajado en lo que es la gestión de dos sitios Ramsar. Uno, el humedal Luker-Wakarpay, ubicado en la región del Cusco, es un humedal altoandino, es un humedal que tiene características muy peculiares y que básicamente, como todos los demás, cumple un papel fundamental en la economía local, ¿no? Pero que al mismo tiempo también presenta sus problemas. Y es por ello que justamente aquí hemos querido conveniente nosotros trabajar en un sistema muy colaborativo a través de la conformación de un comité de gestión local participativa que ha sido, digamos, que está conformado por, básicamente, actores locales. Otro de los humedales que nosotros venimos gestionando justamente es el sitio Ramsar Manglares San Pedro de Bice. Este sitio Ramsar se encuentra ubicado en la región Piura y constituye uno de los últimos relictos de manglares de todo el continente, digamos, americano, sobre todo acá en el país, ¿no? Entonces, este sitio Ramsar, por sus características singulares, es de importancia para la comunidad local, ¿no? Porque le brinda servicios tanto para pesca, también le brinda servicios para todo, digamos, el turismo o ecoturismo local, ¿no? Entre otros. Y también le provee de diferentes insumos para una artesanía local que últimamente está teniendo bastante importancia en la zona y sobre todo porque le está brindando una fuente de trabajo a las mujeres organizadas del distrito de Bice. ¿Cómo gestionamos estos dos sitios Ramsar? Esto es importante saberlo. ¿Y de dónde nosotros partimos? Y aquí nosotros partimos básicamente teniendo en cuenta el enfoque ecosistémico que el Convenio de la Universidad Biológica ha establecido. El principio 2 del servicio ecosistémico señala que la gestión se debe realizar desde el nivel apropiado más bajo o más cercano al ecosistema. Ese principio es clave para nosotros, ¿no? Entonces, ello nos ha orientado justamente a poder empezar a trabajar con la comunidad local y sobre todo, ¿no? con aquellas, digamos, con la autoridad local como es el municipio con toda su estructura, digamos, normativa que tiene, ¿no? Y por otro lado, también hay otro principio que es importante tomarlo en cuenta. En realidad, todos los principios de la CDB son importantes, pero para efectos de la gestión de los sitios Ramsar nosotros estamos haciendo en esta ponencia relevancia en estos dos principios, ¿no? El segundo principio y el doceavo principio. El doceavo principio señala que la sociedad debe de intervenir justamente en la toma de decisiones de la gestión de los sitios Ramsar. Por eso es que es importante, digamos, tener en cuenta este doceavo, digamos, principio del enfoque ecosistémico. Entonces, a partir de ello, justamente, la Ley General del Ambiente señala ya, ¿no?, incluir justamente dentro de la política, ¿no?, justamente toda la importancia que tiene que ver, digamos, estos humedales. Y cómo ellos tienen que, estos humedales manejados de manera, gestionados de una manera, digamos, participativa, pueden beneficiar, sobre todo, y colaborar, digamos, con la calidad de vida de la persona, ¿no? Entonces, es por ello que es importante nosotros tenerlo en cuenta, ¿no?, lo que señala justamente la política nacional del ambiente, que estos ecosistemas, para que cumplan su función, tienen que mantenerse saludables, viables y funcionales en el tiempo. Entonces, por eso es que es importante tener en cuenta ello. De otro lado, el artículo 97, también, de la Ley General del Ambiente, señala, ¿no?, que el Estado, digamos, debe tomar en cuenta, por ejemplo, el enfoque ecosistémico, ¿no?, para la planificación y la elaboración de los diferentes instrumentos de gestión. ¿Qué planificamos? Entonces, ¿qué planificamos? Planificamos justamente los sitios RANSAR en esta pandemia. Pero al mismo tiempo, los sitios RANSAR, ¿dónde se ubican? No están en el aire, se ubican en un territorio. En ese territorio se encuentran personas, se encuentran poblaciones que dependen directamente del humedal, ¿no? Entonces, es por ello que cuando decidimos en esta experiencia piloto cómo gestionar estos humedales, pensamos de inmediato en trabajar con una instancia de gestión. Es por ello que se trabajó, ¿no?, en todo un proceso de acercamiento y de sensibilización en las comunidades, digamos, en ambas comunidades, tanto en las comunidades que se encuentran en Lucre, en el Cusco, como también en San Pedro y Vice, trabajamos en la conformación de una instancia de coordinación local, que es justamente el Comité de Gestión Participativa. Algunos lo denominan Comité de Gestión Social Participativa. En realidad, como fuera el nombre, es básicamente un grupo de personas que viven en el lugar y que de manera colaborativa impulsan a la gestión, digamos, de este sitio RANSAR. Pero al mismo tiempo, a través de esta instancia de gestión, se elabora un documento de gestión, el cual se denomina Plan de Gestión Social Participativa. Es el instrumento que va a orientar las diferentes actividades que se van a tener que implementar, ¿no?, para la gestión y el aprovechamiento o uso sostenible del sitio RANSAR, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Caso de Vice, por ejemplo, ¿no? Esto que está acá, es una línea del tiempo que se ha venido trabajando en ambos lugares. Empezamos en el caso de Vice en el 2013. Luego, hemos empezado a trabajar en el 2013 con unas coordinaciones previas. En el 2014, se empezó ya a inicios, digamos, en el 2014 a trabajar en la conformación de la instancia, digamos, de gestión. Entonces, a través de una serie de talleres, una vez conformado la instancia de gestión, a través de una serie de talleres, hemos culminado con la elaboración de un plan de gestión. Y en todo esto ha sido clave, fundamentales, primero, las reuniones de coordinación con los actores locales, regionales, que también se han sumado, y por otro lado, ¿no?, este, las, digamos, los diferentes, digamos, ONGs que han venido trabajando durante tiempo y que hoy en día se han sumado justamente a este esfuerzo colaborativo, ¿no? Entonces, es importante señalar, y nuevamente, que en estos procesos no tan solo han participado los varones, sino también han participado las mujeres, los jóvenes, ¿no? Los jóvenes es importante, los jóvenes, porque tienen ellos una nueva óptica, nuevas perspectivas, han trabajado justamente volcando sus ideas, sus pareceres, sus opiniones, para poder elaborar estos instrumentos de gestión. Entonces, el Comité de Gestión Participativa lo hemos mencionado. ¿Quiénes son? Son miembros de la localidad, ¿no?, que tienen intereses comunes, tienen expectativas y también tienen derechos sobre el ecosistema. O sea, hay que tener en cuenta que muchos de ellos ejercen propiedad en algunos casos, en otros casos no, pero de una u otra manera el hecho de que estén utilizados ya los beneficios, haciendo uso de los beneficios que tienen estos ecosistemas, les da cierto derecho. Entonces, por eso lo hemos incluido ahí. También podemos encontrar a los gobiernos locales, de hecho, los municipios de ambos lugares están totalmente involucrados en el proceso y están conduciendo y están conduciendo en estos momentos la gestión de los sitios Ranser que estamos mencionando, ¿no? Y, por supuesto, el Ministerio del Ambiente cumple su labor de asesoramiento técnico, ¿no?, acompañamiento en todo sentido. Entonces, aquí, como por ejemplo, una vez que se ha culminado nada más y se ha conformado el Comité de Gestión, hay que darle un peso legal a la conformación de este comité. Es por ello que en Vice se trabajó en la ordenanza municipal para poder darle un peso legal, un peso normativo a este espacio de colaboración que es el Comité de Gestión Participativa de Humedal San Pedro de Vice. Y también señalar que lo mismo se hizo para el caso, por ejemplo, de Humedal Lucre de Huacar, PAN, igual también, el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, ¿qué se trabajó? Se trabajó una vez conformado eso, se trabajó en un plan de gestión. El plan de gestión lo lideró en este proceso, lo lideró el gobierno local. El Minam apoyó, hemos mencionado, en todo el proceso con especialistas profesionales, los gobiernos regionales también se sumaron a eso, ¿no? Y al final de cuenta hemos tenido un producto, un documento que ha sido acordado, un documento práctico, de fácil comprensión, un documento que encierra todos, digamos, los pareceres y opiniones de todos, no es un documento científico, hay que aclararlo, es un documento que tiene, que señala actividades concretas que han sido pensados por los mismos actores locales. entonces, como hemos mencionado, tiene acciones, digamos, este documento, acciones priorizadas, ¿no? Pero sobre todo que es un documento elaborado por los pobladores, entonces, y es una propuesta de gestión, entonces, que muy bien los alcaldes, digamos, de ambos lugares lo han hecho suyo, lo han hecho suyo y lo están, han sido aprobados mediante una ordenanza municipal e incluidos dentro de su plan de desarrollo concertado con la finalidad de asignarle fondos para las actividades que se encuentran estipuladas en cada uno de estos documentos. Entonces, este instrumento de gestión, como le mencioné, es de fácil lectura, ¿no? No tiene, digamos, términos técnicos, tiene, básicamente, técnicos que son de fácil comprensión, no son tan académicos en su manera, digamos, de estar elaborados, ¿no? Pero, pero sí están hechos con un, con términos muy fáciles de entender, es un, preciso, son cortos, son directos, contienen información, obviamente, por la misma gente y plantean acciones, digamos, directas y realistas, ¿no? Entonces, se ha elaborado en todo un proceso, talleres, ha habido mucha participación de la población de diferentes edades, de diferentes pareceres, diferentes, inclusive hasta religiones, todos ellos han sido, digamos, partes de este proceso. Entonces, el plan como está, tiene toda una estructura, ¿no? Que va desde un diagnóstico, de una problemática, una visión, un objetivo, tiene problemas, tiene objetivos y tiene, sobre todo, actividades directas. es un documento de fácil comprensión. La visión también ha sido elaborada por los mismos pobladores, ¿no? Por los mismos actores locales. Pero aquí, cabe resaltar que ellos, en ambos lugares, han identificado que se debe de buscar, ¿no? Que gestionar de manera eficaz y participativa, esto es clave, de manera participativa, este, su sitio ránzaro, ¿no? Su humedal. Y, sobre todo, que deben estar orientados al aprovechamiento, digamos, sostenible, que vaya y que, sobre todo, contribuya, digamos, al mejoramiento, no tan solo del medio ambiente, sino también a la calidad y vida de los pobladores, ¿no? Entonces, la visión, también, del mismo modo, ellos, tienen, de pronto, digamos, se han identificado que deben de ser parte de un mensaje, digamos, de un mensaje, ¿no? A través de un mensaje como portavoces sobre la riqueza que tienen, digamos, sus humedales, ¿no? Y, sobre todo, ir de la mano, digamos, con las autoridades locales para poder lograr una gestión eficaz de estos dos sitios ránzaro, ¿no? Se han elaborado objetivos, ¿no? Y, general, y también objetivos específicos. Entonces, pero todo ello siempre con el aporte de la población. Entonces, ¿qué hemos logrado? Se vienen sentando, nosotros creemos que se vienen sentando las bases para una gestión social participativa, ¿no? Entonces, ¿bajo qué? En principio, nos hemos agarrado bajo el principio dos del enfoque ecosistémico, o sea, y se ha creado una alianza a partir de este enfoque, se crea una alianza entre todos los autores locales con una sola mira. ¿Cuál es? Es la gestión efectiva de los dos sitios ránzaro que en estos momentos estamos explicando y es parte de esta experiencia piloto que estamos, digamos, exponiendo en esta oportunidad. Vamos a hablar sobre las lecciones aprendidas. No todo puede ser, digamos, bonito, por decir de alguna manera. ¿Hemos tenido problemas en el proceso? Sí hemos tenido problemas en el proceso. Entonces, y a partir de eso podemos notar, podemos señalar, por ejemplo, que ha habido, digamos, en algún momento, hemos tenido cambio de pronto de autoridades políticas, lo que ha hecho retrasar las coordinaciones que previamente teníamos con las autoridades salientes. Entonces, hemos tenido un desfase en algún momento. Coincidió justamente con el proceso electoral de autoridades municipales y es por ello que señalamos aquí el tema de problemas, digamos, políticos. Y en algún momento también han habido algunas huelgas, problemas sociales que han hecho retrasar un poco el proceso, tomarlo en cuenta ello. Por otro lado, también siempre el dinero es escaso. Entonces, hay que tener en cuenta que no siempre ha sido prioridad de pronto para las autoridades locales, para los municipios, el trabajar bajo este, digamos, modelo de gestión sus territorios, sobre todo cuando estamos hablando de sitios tan importantes como son los humedales o sitios ranzas. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que no todos participan. Sin embargo, en este proceso hemos tenido nosotros que hacer esfuerzos enodados en tener una estrategia de difusión, sobre todo, para que participen la mayoría, digamos, de los actores en todo este proceso. Otro de los problemas que hacemos notar es que hay que tener en cuenta primero el contexto, digamos, social, el contexto cultural también y el contexto religioso. Entonces, todos tienen que estar involucrados, sea cual sea los actores y de alguna, digamos, tinte político o religión. Todos deben de estar inmiscuidos. Tomar en cuenta, obviamente, y respetando su cultura, sobre todo, idioma, por ejemplo. En el caso del lucre humedal, digamos, del Cusco, hemos tenido que involucrar ahí a actores que son quechohablantes. Otro tema también importante es que desde el comienzo hay que hacer entender a los actores locales su identidad con el sitio Ransal, su identidad, su sentido de pertenencia, que su humedal le pertenece a ellos. Entonces, a partir de eso nosotros empezamos a crear la importancia y sobre todo tener, digamos, una identidad con su sitio, su espacio del territorio. Por otro lado y por último, ya hay que tener en cuenta que este es un proceso y como proceso hay que continuar con esta tarea. Es una primera etapa, es un estudio, digamos, una experiencia piloto y que poco a poco como Estado vamos a ir fortaleciendo esta gestión y en definitiva creemos que los gobiernos locales conjuntamente con las comunidades, conjuntamente con el gobierno regional y el Minan en este esfuerzo colaborativo vamos a llegar a tener una gestión adecuada de estos humedales que son los sitios Ransal de importancia internacional y nacional obviamente para el Perú. Muchísimas gracias.